Lo que vas a ver ahora es solamente un fragmento de una entrevista del sentido de la birra. La entrevista completa la puedes ver de momento solo en Podimo, pero tres meses después de su estreno la tendrás disponible también aquí en YouTube. Esto es porque tenemos una exclusividad con Podimo que nos permite pagar todo esto. Porque aunque tú me ves aquí solo hablando con alguien, hay un equipo de unas 10 personas que pagan su alquiler trabajando para este proyecto. En Podimo vas a poder ver cada estreno en exclusiva cuando sale y sin anuncios. Pero oye, que si no te corre prisa verlas en estreno, las vas a poder seguir viendo aquí completas en YouTube. Eso sí, tres meses después. En cualquier caso, gracias de verdad por apoyarnos de la manera que sea y si además quieres echarnos un cable, tienes aquí abajo en la descripción un link para probarlo gratis y ver si te mola. Bienvenido, Andrés Suárez. Bien hallado, un placer enorme. Bienvenido a Sentido la Birra, tío. Qué ganas de tenerte por aquí. Hostia, pues yo soy muy fan, o sea que estoy encantadísimo. De muchas ganas. Igualmente, es un mutuo sentimiento. Además, ya he tenido por aquí, digo, cuántos colegas más tuyos tengo que traer para que vengas, tío. Vinieron unos cuantos amigas y amigos, o sea que yo estoy encantado, tío, de tener esta charla en tan buen lugar. Vivimos tiempos, tío, Ricardo, en los que cada vez hay más modas y una moda pisa la moda que viene. Y entonces hay una ola consecutiva de modas que ya no sé cuál es la moda primera y vamos por la décimo séptima partiendo de las segundas. El Urban Trap Latin, el Urban Authentical Royal, cosas ni puta idea de lo que es, ¿no? Sí. Pero la música de bar es la palabra y la palabra no pasa de moda, tío. Entonces, a mí me da igual qué es la tendencia, qué es lo que llena grandes aforos, qué es lo que reproduce cientos de millones en las plataformas digitales de música. Pero sé que dentro de 30 años, no sé si va a estar el Urban Trap Latin Lover, pero sé que va a estar Bautila, sé que va a estar Coen, es una música de bar, sé que va a estar Sabina y Krae y Aute. Entonces eso para mí es una música de bar. O sea, tú tienes que saber lo que es cantar en un garito palabra de amor, nunca despectiva, en un garito como este y que no entre nadie. Y cantar para los camareros, darles la mano y pirarte, tío. Eso se llama escuela. Y entonces, cuando entre en 50, hostia, vas a estar muy agradecido. Yo todo mi respeto a mis compañeras y compañeros que empiezan cantando para 50.000. Todo mi respeto, de corazón te lo digo, o sea, cero ironía. Todo mi respeto. Pero ten cuidado, no te acostumbres a que la música es cantar para 50.000. Y no sé para lo que es un backliner. ¿Sabes? O sea, se ve quien tiene escuela cuando entra en un garito y le da un abrazo al backliner, al técnico de monitores, le pasa una birra al que lleva 12 horas sudando, montándote el escenario. Para mí eso es la escuela, tío. Entonces yo estoy muy orgulloso de haber fracasado, entre comillas, en la música tantos años. Porque cuando entran 100, tío, les beso los pies. ¿Sabes? Les doy las gracias mucho. Pero ¿no te parece que puede ser que en algún momento esto de que la palabra no pase de moda no sea un valor tan en auge? Porque no sé hasta qué punto ahora mismo la palabra sigue teniendo la misma relevancia que hace un tiempo. Mira, ahora mismo creo que sé por dónde vas. Voy a ver si te sigo. A ver. Nos fuimos todos a la mierda, Ricardo. Hace mucho tiempo nos fuimos a la mierda, pero a la más absoluta mierda. Un chaval de 14 años cuyo sueño es ser cantautor en La Puerta de Libertad me pide que le firme la guitarra, le digo que se parece a la de Silvio Rodríguez y él me pregunta quién es ese. Nos fuimos a la mierda todos. Porque si tú pones la radio, si tú enciendes la tele, ¿dónde está Gabinete de Gabriari? ¿Dónde está Nacha Pop? ¿Dónde está Antonio Flores? Antonio Vega, Rico Urquijo. Nos fuimos a la mierda. Sin estar en contra de toda esa tendencia que genera mucha pasta, pero dejen un 10% para la palabra. ¿Qué sucede? Que dentro de un tiempo, no sé cuánto, 10, 20 años, o 40, la música que se va a escuchar seguir haciendo meditación, es el Mediterráneo, ahora no. Entonces, el problema es que le estamos cerrando la puerta a los más pequeños, a los más jóvenes, a los que quieren empezar, de los maestros, tío. Por eso nos vamos al carajo. Yo creo que ahora, tío, importan más otras cosas, importan más las pantallas, importan más con quién hagas el dueto, importa más una serie de cosas que tienen que ver con el marketing. Esto tendría que decirlo alguien que sepa bien de la industria, de cómo va la movida. A mí no me preocupa eso, tío, porque yo dentro de 50 años voy a vivir de la música. Para dos o para 200, no lo sé. O para 2.000, para 20.000, ojalá. Pero yo voy a vivir de mis canciones. Yo tengo que preocuparme de hacer buenas letras, buena música, buena armonía, buen sonido. La palabra que crees que ahora mismo no importa. Tienes toda la puta razón. Creo que vas por ahí. Creo que tienes toda la puta razón. No escucha cada mensaje en la radio. Yo cuando iba, soy del 83, tío. Yo escuchaba a Juan Luis Guerra en la radio. Escuchaba a Extremo Duro, tío. Y sonaban, y ahí había literatura. Ese es el problema, que ahora escuchas la rima y escuchas el mensaje que dicen. Escuchas cómo es púdico, lúdico y permitido degradar a la mujer en cualquier horario, en los mensajes, y no pasa nada. Y escuchas una letra que digo, no puede ser publicable. Y no pasa nada. Es más, no es que no pase nada. Es que tiene cientos de millones o decenas de millones. Yo creo que eso se va a acabar. ¿Te crees que es una moda del momento de que eso es llamativo y que tiene un público, pero que, como toda moda, pasa? Yo creo que mis nietos cantan en Mediterráneo, sí. A mí me gusta saber un poco cómo empieza por ti este amor no solamente por la música, sino por la palabra en la música. Por mi abuelo que he cantado, por mi padre que trató de inculcarme el valor de la lectura, tío. Es decir, yo tengo el privilegio de escribir canciones a otros compañeros, artistas. No sé, recientemente a David Bisbal, que es un tío que me flipa como canta. Pero de repente a Sergio Dalma o a otros compañeros. Y de repente tengo que aprender a ponerme en la piel de algo que no conozco. Oler algo a qué huele. Eso solo te da la literatura, tío. El confinamiento domiciliario lo pasa en mi casa y solo podía careciar a mi madre leyendo. Entonces, la palabra es lo que más amo y lo que más persigo y lo que me defiende. ¿Sabes? O sea, la palabra me protegía cuando vivía a lavapiés solo y pasaba momentos muy jodidos y lo sigue haciendo ahí en un hotel de un polígono de Málaga donde lo estoy pasando mal, tengo un insomnio y aparece, no sé qué decirte, de Elvira Sastre a María Gómez, a Ray Loriga, a Javois. Y ya no estás solo. Y sobre todo que te hace fuerte, tío. O sea, que te hace crecer y que te hace ser capaz de escribir, tío. Yo no soy capaz de entender quién escribe sin leer. Sé que viajar mola. Sé que esta charla a mí me nutre. Sé que voy a aprender, Ricardo. Sé que me voy a ir a casa mejor de cómo vine. Ojalá. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque estoy muy vivo y soy muy intenso como ves. Pero si no lees como, coño, cuentas, tío. No sé cómo se hace eso. Es mi percepción. Oye, me ha venido un libro por aquí que me ha traído alguien. Sí. Ahí está. Ahí está. Un momento marketing. Hombre, claro. Aquí estamos de promoción, ¿no? Ahí, ahí. Todo el rato. Que tenemos a Andrés Orest a través de los ojos. ¿Qué tenemos aquí? Cuéntame de este libro. Pues te juro que no es un libro pandémico a pesar del título porque parece que va con rollo mascarilla y no lo es. Pero más o menos iba por esas fechas. Gracias a Gonzalo Albert, mi gran amigo y editor, me atrevo a escribir algo que no sea una canción. Yo normalmente escribo algo que dura tres minutos. O cuatro, que en el pop español es lo que dura una canción. Excepto Pedra de Estermoduro que dura treinta. Es el robe, como siempre, el primero en todo. Pero me atrevo porque Víctor Manuel me llama y me pide el prólogo de su libro de memorias antes de que sea tarde. Entonces ahí uno le tiembla. Estaba en formentera yo y digo que yo te escriba el prólogo, ¿sabes? O sea, de tu libro, Víctor Manuel. Me pone a temblar las piernas y sobre todo porque yo solo escribía canciones hasta la fecha. Entonces cuando me dijo que lo hagas y colgo, dije voy. Dile tú que no a Víctor Manuel. Muy claro. ¿Sabes? Entonces allí lo hice y vi que era capaz de escribir algo que no tenía una métrica, un compás, un estancamiento, un orden, coro, precoro, estribillo, parte C. Eso es una canción, ¿no? Sí. Un folio en blanco es la hostia, tío. Enfrentate a eso. Y empecé a ejercitarlo, tío, con todo mi respeto, creo que toda mi humildad de sabiendo, sabedor de que no soy un escritor, ni soy un poeta, no soy tanto. Soy un tío que tiene una, bueno, pues una semántica poética a raíz de todo lo que le he hecho en su vida y todo lo que cantó y trato de contar historias. ¿Qué es lo que hice a través de los ojos? Lo que hice fue humanizar objetos, elementos, días, ver cómo me... Entender cómo me miraría mi guitarra. O el año 2020. El año 2020, ¿qué nos diría si nos viera? Creéis que soy malo, pero no os habéis visto. A través de los ojos de la hélice de un barco. Yo vengo de Ferrol. Mi padre, además de marinero, fue educador de menores en un centro. Allí llegaron una vez 16 niños, solo uno vivo, cuyo sueño era ser futbolista y se lo contaba a mi padre sobre la hélice de un barco. Describo qué es lo que ve esa hélice de un barco. Se llamaba Gol, se llamaba Mena, se llamaba Nadie. Entonces, bueno, me vino bien como ejercicio. Es decir, hostia, tío, voy a salirme del escritor de canciones, del hacedor de canciones, demás conocido como cantautor. Y voy a escribir lo que quiera el folio. A ver si soy capaz. Ahí quedó. De eso que me acabas de mencionar, tío, ¿qué crees que te viene o que te queda de venir de familia de marinero? Me queda el acento, la sangre, la piel y sobre todo creo que el recuerdo de una familia. Tengo en mi último disco que había devuelto una canción que se llama Terese, Andrés. Mis padres curraron. O sea, yo nací en el Nazco en el 83 y yo creo que en el 93. 93. Gemelos, mis hermanos. Échale, échale azúcar a la cerveza. Sorpresa. Sorpresa. No se quejaron en la puta vida. Solo los recuerdo trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Antes te he hablado de las orquestas, de currar 30 días al mes, y a veces escuchas a alguien que va a tocar un día y te dice, joder, estoy reventado, es agotador, tuve un bolo muy... Que no te digo que no sea cansado un bolo. Joder, lo das todo, claro que sí. Pero estás agotado por un bolo, vete a la mierda. ¿Sabes? O sea, yo vengo de una familia donde mi padre se levantaba a las 3 de la mañana. ¿Sabes? Luego por la mañana estaba con sus hijos, los criaba, los tal, por la tarde curraba en un centro, volvía de noche, dormía dos horas por la vida de mi abuelo, se iba a las 4. Yo no lo doy quejarse en la puta vida. Pero claro, tú estás cansado porque vienes de hacer un bolo. No sé si lo dije, claro, vete a la mierda. Pobrecito. Eso es lo que me quedó, tío. Creo que la única virtud que tengo es que me considero trabajador o currante porque no me queda otro. Soy una persona más afortunada en el mundo, Ricardo. Yo vivo de mis putas canciones, tío. O sea, yo vivo de la música. Yo pago la luz, el agua, el teléfono con mis versos, con mis libros, con mis canciones. Como para venir a quejarme aquí, ¿sabes? ¿Qué se aprende de tocar en el metro? Que la gente tiene mucha prisa y que vale mucho, 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 mucho el aplauso. Quiero mandar un beso enorme a Eva Amaral por haberme dejado 50 pavos. Gracias. Te quiero mucho. Se lo pude decir en una ocasión en un concierto y me dijo, no me acuerdo, ese día dormí en un hostal por primera vez en Madrid, gracias a ella. Yo trabajo en algo, Ricardo, que te aplauden cada tres minutos y te vuelves un gilipollas. Eso para el ego es horrible. Te aplauden en lo que dura una canción y hay quien se lo cree. Y yo tuve una etapa de mi vida, ¿por qué no decirlo? Soy artista. ¿Quién coño te crees que eres, tío? Vete al metro, canta y junta para comer o para cenar. Tienes que conseguir que la peña no se vaya corriendo del vago y se quede oírte. Es más, que compre un CD tuyo que valía 5 euros, contratación con el teléfono, que te llame. Tienes que conseguir que se detengan a escucharte. Cantando lucha de gigantes porque sea más probable o el sitio de mi recreo o alguna de extremo, pero algún tema tuyo ya que eres un artista. Entonces yo a día de hoy creo que mi público sabe y por eso hay una afinidad muy 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 ligada y al salir de conciertos los abrazo y tal, lo que los valoro y lo que los quiero, tío. Porque como toda búsqueda de un sueño ha habido momentos muy jodidos. Cantar en el metro es la cura de humildad más buena, brutal que existe. Te das cuenta de lo pequeñito que eres, tío. Ya no va de ser analfabeto, sino de presumir de que eres analfabeto y de decirle a tus colegas no leas. Eres un imbécil si lees porque yo no leo y mira lo que he conseguido. Entonces yo no soy padre, tío, pero si yo fuera padre me daría mucho, hostia, tío, mucho vértigo pensar que a mí sí, a mi hija o a mi hijo le van a decir, tío, no leas, que a lo mejor te forras haciendo esto o molas más, eres más guay si no lees. Yo vengo del colegio público Ferrol Bello de donde 11 alumnos quedamos 7, el resto o están en la cárcel o están muertos y leían mucho, tío. Pero es que hay una parte también en la lectura, que esto nos lo decía mucho un profesor, el doctor que es Luis Montesinos, mi profesor, que aquí lo he mencionado algunas veces porque nos daba como, esta gente que te dice cosas que dices, joder, este pavo, ¿no? Este pavo. Y el tío decía mucho que cuando tú estás viendo algo, estás consumiendo, simplemente estás recibiendo algo que alguien que ya te está dando hecho. Pero cuando estás leyendo en la lectura hay una parte de creación propia, tu cerebro está reconstruyendo. No es lo mismo reconstruir con... Es como un poco... Tú puedes tener... Imprimirte una imagen o puedes tener una serie de puntos que los vas uniendo y dices... Totalmente. ¡Coño, una jirafa, tío! Totalmente, tío. Es decir, me flipa lo que me estás diciendo. Por un motivo... A parte lo hablé ayer con un gran amigo de los más sabios amigos que tengo. ¿Cuál... Me decía, tío, Andrés, ¿cuál es la última serie que viste? Me quedo callado, tío. Me quedo pensando. Digo, mi puta idea. ¿Cuál es? Sí, sí. La última canción que escuchaste. Mi puta idea. ¿Cuántos inputs tenemos diariamente? El otro día, tío, yo que ya estoy tan mayor, que soy del 83, me iba a un viaje a Barcelona en el AVE y había un chaval, no sé qué, cómo carayos le llaman. Generación no sé, que un chaval joven, tío. Yo no sé cómo se llama. Entonces iba con el teléfono, ¿no? Sus auriculares inalámbricos y el móvil al lado. Yo te juro, esto es meridico, siempre hacía 10 segundos. Cambiaba. 8 segundos. Cambiaba. 20 segundos. Cambiaba. Entonces yo me levanto como anciano que soy y le digo, mira, perdón una cosa, tío, ¿qué estás oyendo? Me dice, no lo sé. Tío, llevaba una hora cambiando a 15 segundos. Eso es, tío, eso es lo que está pasando ahora, tío. Es decir, yo me acuerdo del olor del libro que leí en el verano de tal donde me puse y anoté movidas, tío. A lo mejor mi padre me regaló su último libro y me puso una cosa en la última, una dedicatoria en la última página. Eso es muy diferente a Toma, Consume, Más, Canciones, Docus, Series. Todo el puto rato estamos en eso. ¿Y cuál fue la última página leída? No lo sé, no huele a nada y además tengo 50.000 al día. Todo el puto día, ¿sabes? Estamos con eso, tío, y creo que es muy jodido y nos estamos acostumbrando, tío, tú que creas, nosotros que creamos de una manera terminada, oye, acabas de sacar un disco, ¿no? ¿Y ahora qué? Al día siguiente. Y digo, yo llevo dos años y medio trabajando en este disco. Ya, pero ya, ya le he dado. Ya ha pasado el viernes del estreno. Eso es, tío, es la hostia. Es como, llevo dos putos años rompiendo páginas, haciendo canciones, volviendo a empezar, llamando a un productor, cambiando el tono, llamando. ¿Y ahora qué? Nos metimos en esta mierda todos, tío. Hay mucha peña ahora que, por ejemplo, no saca discos, sino que saca temas independientemente precisamente por esto, porque piensa, joder, si saco un disco entero, en una semana ya lo he quemado y ahora, claro, ¿y ahora qué hago? Y ahora qué hago. Mira, a mí lo que me mola de estas, o sea, no puedes estar en contra del progreso del avance, tienes que jugar a esto. Yo todavía tengo MySpace, ¿sabes? Yo no sé, llevar, o sea, yo tengo un 20, no tengo ni puta idea de que sigues a ti mismo. Soy un desastre tecnológico, entonces está aquí mi equipo que me ayuda a publicar, compartir, no sé qué, el evento, el tal, todo eso, tío. Porque de todas las drogas que yo probé a lo largo de mi vida, que no fueron pocas, mi cuerpo siempre me avisó cuando una vez sentaba mal y las dejé. Siempre me sacó nunca la roja, pero sí la amarilla, me decía, cuidado. Entonces yo paraba. Y hay una en la cual estoy recibiendo ayuda profesional para ver si soy capaz de dejarla y no puedo. La droga más poderosa, adictiva, hiriente, asesina que conozco. Se llama teléfono móvil. Es decir, como notas que estás enganchado, bueno, todos estamos enganchados. Yo tengo una banda, el bandón, con el que llevamos 14 años, estamos de gira ahora, viaje de vida y vuelta recorriendo España y lo que no es España. Al terminar, nosotros decíamos, tío, nos sentamos en la furgo, somos siete, María conduce, somos seis músicos. En el compás está la cagada de no sé qué, la luz, hostia, fíjate aquí lo que hiciste con el tal. Ahora vamos siete personas mirando el teléfono. Y al llegar al hotel, no sé si dormimos o seguimos mirando el teléfono. Yo llego a mi casa después de no ver a mi esposa cuatro días y me hace una pregunta y no la escucho porque estoy mirando un puto zapato con un zorro sonriendo. Yo no he conocido, no he probado droga más poderosa que esta. O sea, hace poco vi cómo se daba una tía y una hostia. Si les está gustando esta entrevista puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle el link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo.